Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un martes más. Hoy os traigo un vídeo diferente, me lo habéis pedido muchos. Se trata de con quién entreno o quién es mi entrenador, más bien. Bueno, como sabéis, antes hacía triatlón, entrenaba para este deporte que me gusta mucho, pero ahora lo he dejado un poquito en stand-by para meterme en el fitness. Empecé más o menos a finales de agosto con Alberto, que luego os lo presentaré. Y la verdad que me gusta mucho, es un deporte bastante gratificante a nivel físico. Y os quería enseñar un poquito una masterclass con Alberto y con mi amiga Susana, que también entrenaba con él. Y nada, pues espero que os guste, que podáis conocerlo y echar una visita si queréis. Así que os deseo unas felices fiestas y nos vemos el próximo martes. Suscribíos a mi canal, no os olvidéis. Un besito a todos. Muah, muah, muah. Y namasté. Muah, muah. 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 Hola chicos, muy buenas. Mira, les voy presento. Soy Alberto, el entrenador y preparador de aquí de, digamos, Clibic. Corrella. Y nada, soy el preparador de, en este caso particular, Cristina. Estamos llevándole todo el tema de entrenamiento, todo el tema de nutrición. Y nada, ofreceros si queréis entrenar, si queréis algún tipo de ayuda en el tema de nutrición, de entrenamiento, tanto como suplementación, que también llevamos con las mejores marcas del mercado, con los mejores descuentos. Por nada, si queréis poner contacto con nosotros, o conmigo en particular, podéis vernos en el Facebook de Lemos Clibic Corrella. Y ahí saldrán todos los datos, podéis contactar con nosotros. Vamos colgando también muchos vídeos, mucha información, muchas promociones, ¿de acuerdo? Y nada, deciros que estamos justamente delante del Centro Comercial Splav. Que hemos pasado millones de veces seguramente. Pues estamos justo, justo delante. Venga, gracias. Saludos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!